Víctor J. Vázquez, agente de la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, narró en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, como capturó, con el apoyo de elementos de la Marina Mexicana, al narco el 22 de febrero de 2014. De acuerdo con BBC, desde su fuga del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en 2001, pero sobre todo después de la muerte de Osama Bin Laden, en 2011, El Chapo se convirtió en el capo más buscado por las autoridades estadounidenses. El pasado jueves 17 de enero, Víctor Vázquez detalló los pormenores de la captura del narco, para la que utilizó indumentaria y armamento de la Secretaría de Marina, CEMAR, mexicana. Vázquez señaló que de diciembre de 2008 a julio de 2014 trabajó en operaciones relacionadas con dos de las organizaciones criminales más poderosas de México, la familia michoacana y el cártel de Sinaloa. Sin embargo, no fue sino hasta enero de 2014 que recibió la orden de capturar a los tres líderes del cártel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera. El agente de la DEA destacó que el 19 de enero inició oficialmente el operativo para detener a los tres capos, por lo que se adhirió a un grupo especial de efectivos de la CEMAR, que el 13 de febrero se dirigió a Culiacán en cuatro helicópteros artillados para aprehender a El Mayo. Fuimos al rancho. Lo cateamos, pero no lo encontramos, permanecimos dos días más en la zona y no pudimos localizar al Mayo tras el fallo del dispositivo. El agente y los marinos se trasladaron de Culiacán a la base de la CEMAR en Topolobampo, donde decidieron iniciar la captura de El Chapo. Los objetivos inmediatos eran dos personas de confianza de El Chapo, su guardaespaldas Carlos Manuel O. Ramírez, alias El Cóndor, y su mandadero, identificado por la jornada como Mario Hidalgo Arguello, El Nariz, quien fue capturado en su casa, en la capital de Sinaloa. Tras un extenso interrogatorio dirigido por Víctor Vázquez, El Nariz confesó que El Chapo estaba escondido en una de las cinco casas de seguridad que tenía a su disposición. El agente de la DEA y los marinos mexicanos catearon los domicilios en Culiacán, y descubrieron que casi todas tenían puertas reforzadas de acero y túneles ubicados bajo las tinas de baño, que se conectaban con la red de aguas negras. En torno a estos hechos, y como documento de prueba de la Fiscalía, se presentaron fotografías de Víctor Vázquez en las que viste un uniforme de marino mexicano, armado con un rifle de alto poder y una pistola, hecho que causó controversia en la corte, ya que el agente habría usado ilegalmente el arma y equipo de la CEMAR. El agente detalló que al revisar la quinta casa de seguridad, los efectivos corrieron al baño de la recámara principal y levantaron la tina para entrar al túnel. Aunque algunos elementos escucharon a El Chapo, no pudieron concretar la captura, algunos marinos que se metieron al túnel le aseguraron que escucharon al Chapo correr dentro del pasadizo. No pudieron perseguirlo en el domicilio. Los marinos localizaron armas de alto poder, drogas y un álbum de fotografías, donde había algunas de dos hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín. Tras el fallido operativo, El grupo liberado por Víctor Vázquez capturó a Manuel López Osorio, alias El Picudo, otro lugarteniente de El Chapo, que confesó que su jefe estaba escondido en Mazatlán. Entre las 4 y las 4.30 horas del 22 de febrero de 2014, Víctor Vázquez y un grupo conformado por 23 marinos mexicanos llegaron al Hotel Miramar, frente al que se encontraban dos patrullas de la policía municipal que no interfirieron con el operativo. El agente de la DEA señaló que él se quedó en la recepción mientras que los efectivos de la CEMAR subieron al cuarto piso y capturaron a Guzmán Loera, quien en ese momento dormía con su esposa, Emma Coronel. En la habitación también estaban sus pequeñas mellizas y una niñera, mientras que el cóndor, quien hacía guardia en ese momento no opuso resistencia. Minutos después de la captura los uniformados llevaron a Guzmán Loera frente al agente de la DEA para confirmar su identidad, lo bajaron al estacionamiento, los marinos querían que yo confirmara su identidad. Tomé mi celular y me fui a donde lo tenían. Le dije, eres tú, eres tú. Más información en el blog del narco.com.